Buenas noches, 12 de mayo del 2020, un nuevo reporte para el departamento Vera. Debemos destacar que no tenemos novedades, no ha habido casos nuevos en la provincia de Santa Fe. Llevamos bastantes días sin casos reportados positivos para el coronavirus. Estamos esperando el resultado de un ensopado que hicimos ayer de un paciente que tiene domicilio en Fortinolmos. Se está procesando, vamos a tener noticias probablemente mañana. La situación está controlada, está todo bien, se sigue trabajando en la prevención, en dotar a los hospitales de toda la complejidad que necesitan y tratando de reparar aquellas cosas que necesitaban mantenimiento, que estaban un poco deterioradas. Se sigue trabajando a nivel político, en contacto constante con los intendentes y presidentes comunales, con los legisladores de la zona, con el senador y con todas las personas que están a cargo de la supervisión de la salud. No hay novedades respecto de eso, no hay novedades respecto del dengue. Se sigue investigando porque todavía hay alguna chance de que haya algún caso no del todo confirmado. Por ahora no tenemos confirmaciones, sí hay algunos pacientes sospechosos, los síndromes febriles se están estudiando todos. Por ahora otra novedad no hay, seguimos estando en información para ustedes. Por supuesto que como siempre no deben flexibilizar las medidas de aislamiento, hay que mantenerlas, por lo menos por ahora. Sé que a veces es un poco complicado porque llevamos muchos días, pero hay que tener un poco de paciencia. Hasta ahora la situación está controlada en la República Argentina y está muy controlada en nuestra zona. La idea es no tratar de bajar los brazos ahora porque todavía falta bastante. Un saludo para todos y los voy a mantener informados. Y por favor a cuidarse, a no salir, al distanciamiento como corresponde, el aislamiento social, el lavado de manos. Y como siempre les recomiendo el descacharrado porque todavía tenemos bastantes temperaturas altas y riesgo del dengue. Buenas noches.